Muy buenas, os saludo desde Pozo Blanco. Me piden que hable un poco sobre el proyecto AUPA. El proyecto AUPA es un proyecto que nació en plena pandemia y es un regalo de María Auxiliadora. AUPA significa aula patio, es decir, tenemos ahora mismo unos 50 chavales en edad escolar. Mirar es una iniciativa muy sencilla, pero más que significativa, para un montón de chavales que se encuentran en dificultad. La pandemia nos enseñó que no podemos pasar sin los medios de audiovisuales, pero también nos enseñó que sí es verdad que muchos chavales se estaban quedando atrás. Como Flor, mirándola a ella, mirando a María Auxiliadora, os propongo una cosa muy sencilla. Rezar por los chavales más necesitados de nuestras obras. A veces nos acordamos siempre de los que están peores, ¿verdad? De los últimos. Ahora, por desgracia, también con la guerra. Pero en todas nuestras casas, en todas nuestras realidades, también tenemos muchachos que aparentemente están bien, pero realmente necesitan de nuestra oración. Por ellos y por sus familias. Y en la medida también de nuestras posibilidades, que hagamos algo por ello. Desde dar un donativo, a dar nuestro tiempo, a colaborar de alguna forma concreta para mejorar la vida de estos muchachos. De forma que también la Virgen los siga bendiciendo a través de nuestra oración y de nuestra acción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!